esto que está acá es un octavos de armado rápido y esto que tengo acá también es un octavos de armado rápido bienvenidos a mi canal una vez más a todos ustedes a los que son nuevos como siempre les pido que se suscriben activen la campanita y si les gustó el vídeo que le den like hago este pequeño vídeo para contarles un poquito en base a las preguntas que me hacen en redes sociales de que octavos comprar que modificador comprar y muchas veces compran este tipo de octavos de armado rápido que es tipo paraguas motivadas muchas veces por lo que es el presupuesto que tienen y otras porque la palabra de armado rápido seduce muy bien por eso cuando yo hice la intro les mostré el otro tipo de octavos de armado rápido hoy en día hay un montón de sistemas así de súper armado como sencillo y rápido sin varillas encastrables y realmente que son modificadores que les va a ayudar a ustedes a acelerar su flujo de armado y de trabajo y por sobre todas las cosas a tener una linda luz este vídeo básicamente tengo hablar porque no me gusta este tipo de octavos el tipo sombrilla el que tenemos este cierre para meter por aquí nuestro pie de iluminación para que vean que en realidad no da una calidad de luz linda no da una calidad de luz entre comillas pero como se podría decir comparado con los que son de disparo a través que tienen otro tipo de sistema de difusión de luz que van a aprovechar muchísimo mejor la superficie del modificador y estos en realidad no cumplen con esa función bien nos encontramos entonces con este pequeño modificador de armado rápido fíjense tipo sombrilla tipo paraguas súper rápido súper sencillo es un modificador que todo lo que yo diga respecto de él va en base a mi propia opinión personal en base a mi experiencia si bien siempre digo que nadie te diga cuántos octavos podés tener este es un octavos que en realidad o tipo de modificador porque también pueden ser softbox que yo en general evitaría comprar si estoy buscando algún tipo de modificador este es un modificador que trabaja entonces con luz rebotada quiere decir que el flash va a disparar hacia adentro va a salir hacia fuera y va a cubrir toda la superficie del modificador en principio este octavos o este tipo de armado súper rápido nos plantea poner nuestro pie de iluminación por este cierre que hay por aquí y cuando van a trabajar con este tipo de modificadores recuerden que van a tener que trabajar con un pie que va a tener una rótula en donde van a poner su flash ya sea de zapata o portátil si trabajaran con un flash de estudio en principio el flash estudio tiene siempre su rótula para poder pivotear vamos a colocarlo y vamos a ver en principio cuál sería el primer problema que nos plantea este tipo de modificadores fíjense como les digo siempre este es un modificador que es de luz rebotada por lo tanto el flash dispara hacia atrás bien lo tenemos colocado el primer problema con el que nos vamos a encontrar cuando trabajemos con este tipo de modificadores es el pivoteo que quiere decir el pivoteo cuánto más lo voy a poder angular en 45 grados y demás fíjense que si yo trabajo con esto ya en principio el cierre que hay abajo me impide seguir bajando a cierto grado ya no estaría ni siquiera a 20 grados sino que jamás voy a llegar de esta manera a 45 grados y probablemente quizá de esa manera no tener el efecto deseado que quiero en mis fotografías en 45 grados podríamos colocarlo dentro de una jirafa donde tenemos el brazo extensor que nos va a permitir trabajar a más de 45 grados en y tal pero en principio estamos hablando un modificador que es de los más baratos entonces ya hay ciertas cuestiones de presupuesto en las cuales estamos limitados y tener una jirafa probablemente sea una de ellas entonces el pivoteo es uno de los grandes problemas que tiene este modificador para lograr una luz deseada y un efecto deseado en nuestras fotografías otros los problemas que tienen este tipo de modificadores ya sean octavos o softbox o cualquier forma que venga con este formato tipo paraguas y el cierre aquí abajo es que en principio nosotros cuando trabajamos con modificadores de luz rebotada tenemos que tener en cuenta que nuestro flash tiene que estar lo más alejado posible del centro del modificador para que de esta manera la luz rebote correctamente y se difumine bien en toda la superficie del modificador y de esa manera tener la mayor eficacia o eficiencia de luz posible en principio si yo quisiera esto pivotearlo aún más como hicimos anteriormente lo que puedo hacer es meter el modificador más hacia adentro y ahora por ejemplo soluciono el problema de pivotear la luz la solución perfectamente pero qué pasa perdí la calidad de luz que podía llegar a darme este modificador cuando la luz está más alejada y cubre mejor toda la superficie de este octavos de armado rápido y otro de los problemas que tiene este tipo de modificadores es que el flash tiene que ir dentro del modificador entonces si ustedes están trabajando en modo de trabajo fotocélula muchas veces dependiendo de la colocación del flash dentro del modificador o de la posición del modificador es probable que pierdan comunicación entre los distintos flashes de trabajo en modo fotocélula y de esta manera los flashes no disparen llegamos hasta aquí entonces conclusiones del vídeo este tipo de modificadores no quiere decir que no sirvan que sea una porquería porque probablemente muchos de ustedes lo utilizan y hacen muy lindas fotos sí hay que tener en cuenta que este tipo de modificadores como gran ventaja que son baratos pero tienen grandes desventajas como las que vimos en principio la posibilidad de no pivotear el ángulo de manera cómoda de manera sencilla si podemos sólo una jirafa pero en una cuestión de presupuesto la jirafa puede encarecer bastante las cosas también el tema de cómo distribuye la luz dentro del modificador y si a eso le sumamos que queremos que pivotee tenemos que sacrificar una distribución de luz para que este modificador pueda pivotear repito no significa que no sean buenos que no se utilicen que sea una porquería sino que a mi gusto y a mi entender no tienen esa flexibilidad de trabajo como otro tipo de modificadores y la calidad de luz no es tan buena si es por una cuestión de presupuesto es un modificador que puede jugar yo lo usado muchísimo tiempo de mi carrera ahora si tienen la posibilidad de ahorrar un poquitito más de dinero pueden ir por este tipo de modificadores que son modificadores de disparo a través ya sea con montura bowens el in chrome pro foto el que pueda cualquier tipo de montura pero son modificadores que va el flash va a disparar a través de este tipo de monturas y va a atravesar dos de las difusoras vamos a abrirlo tenemos una dos por lo general y esto va a hacer que la luz dentro del modificador se disperse de una manera más correcta y más prolija y de esa manera logremos una luz muchísimo más linda y uniforme dentro de nuestro modificador entonces los que tengan la posibilidad de gastar ese ese dinero extra vayan por otro tipo de modificadores traten de esquivar este tipo de modificadores porque a la larga con el tiempo pueden llegar a ser una limitación en su flujo de trabajo llegamos entonces al final del vídeo gracias a los que se quedaron hasta aquí los que son nuevos como siempre les pido que se suscriban y activen la campanita para recibir todas las notificaciones como siempre síganme en instagram que ahí pongo todos los backs de las producciones y de las fotos que hago para que puedan aprender también el manejo de la iluminación y como siempre me despido hasta el próximo vídeo chau